Buenas noches. El Canal 1 y la Cámara de Comercio Colombo-Americana Amcham Colombia realizaron hoy un foro virtual sobre los retos y las oportunidades para la inversión extranjera en Colombia en la actual coyuntura generada por la pandemia del coronavirus. Participaron el presidente Iván Duque, el embajador de Estados Unidos Philip Goldberg, funcionarios del gobierno nacional, empresarios y representantes de inversionistas nacionales y extranjeros. A partir de este momento les presentamos los aspectos más destacados del foro. La apertura del foro del Canal 1 y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana le correspondió al presidente Iván Duque, quien aseguró que su gobierno sigue comprometido en la senda de apoyo a la inversión y el emprendimiento, y reiteró que ante la crisis provocada por la pandemia es necesario proteger la vida y la salud de los colombianos y avanzar en la reactivación de la vida productiva. Sabemos que la situación que vivimos hoy es compleja para el mundo, para América Latina y para Colombia, pero nuestros principios siguen férreos. Nuestros principios de defender lo que es la responsabilidad macroeconómica, las reglas claras para la promoción de la inversión nacional e internacional. Y por supuesto, la motivación para que el espíritu emprendedor crezca en nuestro país no están en tela de juicio. Y valoro profundamente este encuentro con el AMCHAM. Una vez más, porque hay empresas norteamericanas que llevan en nuestro país décadas enteras, varias décadas y han creído en el talento nacional, en la inventiva nacional, en la creatividad nacional. Han creído en nuestra independencia institucional. Han creído en la longevidad merecida de nuestra democracia. Y han creído además en la capacidad de tutelar los derechos a través de las vías judiciales cuando se presentan controversias. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, reconoció que Colombia tiene unas instituciones muy fuertes. Sus ciudadanos son emprendedores. La posición geográfica es atractiva y pidió al gobierno y a los legisladores tomar algunas decisiones para mejorar la seguridad jurídica del país, mencionando específicamente el caso de la Ley 80 o de contratación pública. La coherencia con las obligaciones internacionales y las mejores prácticas mundiales hace que Colombia sea más competitiva a la hora de atraer inversiones destinadas a diversificar las cadenas de suministro, registro. Un ejemplo que esperamos que Colombia pueda abordar. La Ley 80 de Colombia genera dudas generalizadas a las empresas estadounidenses a desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructura en Colombia. Consideran que la ley impone a las empresas privadas requisitos fiscales y de responsabilidad penal poco realistas. Dos informes del gobierno de Estados Unidos destacan donde se pueden hacer progresos adicionales. Nuestro informe de estimación del comercio nacional 2020 y nuestro informe especial 301 sobre propiedad intelectual. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, expresó que a pesar de la pandemia, en Colombia ha crecido la inversión extranjera en un 80%, la de Estados Unidos en un 36%. Anunció que el gobierno está preparando herramientas para estimular aún más la inversión extranjera, desarrollar el comercio electrónico, crear un plan vallejo de estímulos tributarios al sector de los servicios y reveló que habrá nuevas normas para las zonas francas. Un paso importante que dio este gobierno es reivindicar de nuevo el valor de las zonas francas. Las zonas francas necesitaban un mensaje político de ayuda, un mensaje político de apoyo, un mensaje político de decir creemos en las zonas francas. Y creo que el mensaje se dio primero con ese decreto de la posibilidad de renovar zona franca, que estaba todavía parado desde hace varios años, en donde simultáneamente tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos. Y aquí hay 700 participantes, en donde necesitamos volver a recuperar entre todos y reivindicar ese valor e importancia de la zona franca entre todos los órganos de gobierno, incluso también los órganos legislativos. Pero naturalmente hay que dar pasos adelante con zonas francas. Las zonas francas pues tienen modelos de hace más de 20 años. Ramiro Vendaño, presidente del Canal 1, destacó que con la pandemia del coronavirus y el distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China, Colombia puede ocupar un espacio importante en el mercado mundial y se refirió al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que ha permitido, por ejemplo, inversiones importantes en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, como en el Canal 1. Estos tres años de operación no han sido fáciles. Hemos constituido el tan anhelado tercer canal de la televisión colombiana tras casi 10 años de inaceptables retrasos, siendo Colombia hasta 2016 el país más poblado del mundo con solo dos canales de televisión abierta. Canal 1 ha logrado crecimientos inéditos en audiencia, dinamizando el sector y garantizando más y mejor entretenimiento gratuito para todos los colombianos. Sin embargo, en el mercado de televisión abierta y medios audiovisuales en Colombia, la cancha no está nivelada. Hemos encontrado decenas de indicios de prácticas que podrían considerarse restrictivas de la libre competencia, incluyendo pautar en un canal en particular o modelos de incentivos diseñados para coartar la libertad de un anunciante o intermediario de invertir libremente como mejor se ajuste a sus necesidades. Con algunos casos tan graves como asociaciones que reciben subsidios públicos para su gestión que terminan respaldando cuestionables prácticas. Todo esto en detrimento de la oferta para los colombianos y probablemente violatorio de la ley nacional, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y de las normas de la comunidad andina. Por supuesto, todo debidamente denunciado a las autoridades competentes. A pesar de ello, seguimos invirtiendo animosamente porque confiamos en la gestión del gobierno actual y la fortaleza de las instituciones por encima de los intereses particulares. La representante de la firma farmacéutica Pfizer, Ana Dolores Román, propuso diálogo entre el gobierno y el sector privado para mejorar la operación de las farmacéuticas y fortalecer el sistema de salud de los colombianos. Propuso también mirar normas regulatorias del INVIMA y situar a Colombia en altos niveles de atracción de inversión. Consideramos importante que Colombia siga siendo un referente por sus logros en la implementación de las medidas para el manejo de la pandemia. Debemos trabajar conjuntamente para buscar un balance entre la atención de la emergencia del COVID y las otras necesidades de salud pública. El cáncer, la diabetes, la hipertensión no tienen pandemia. Entonces, en ese sentido, es importantísimo la capacidad de respuesta que debemos dar para el bienestar de todos los pacientes colombianos y propender por la sostenibilidad del sistema de salud. El desconocimiento de medidas de prevención o la demora en la consulta médica oportuna por miedo al contagio es algo que estamos viviendo todos y eso podría causar interrupción en el tratamiento o deterioro de enfermedades crónicas. Entonces, como colombianos, tenemos que seguir trabajando para lograr esos retos y esa competitividad, dado que es tremendamente fundamental que no lleguemos a tener muchos problemas con relaciones a unas patologías que no necesariamente estén vinculadas al COVID. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró que Colombia tiene instituciones administrativas y judiciales muy fuertes que le permiten estimular la libre competencia, que es garantía para la inversión nacional y extranjera. Creo que tenemos la arquitectura, creo que tenemos las instituciones, creo que tenemos las personas que conocen de este tema, pero sobre todo creo que tenemos el equilibrio ex ante, ex post y preventivo y sancionatorio. Nosotros aquí no estamos para ahogar ni asfixiar la industria y el comercio, sobre todo por la pandemia que nos cayó. Ya el presidente lo anotaba, tuvimos cifras maravillosas al inicio de este año en inversión extranjera, en crecimiento económico. Por supuesto que nuestro 3.8%, 104% no lo vamos a alcanzar, pero pues Colombia sigue ahí en la senda y creo que el hecho de que hayamos accedido a la OCDE, pues ya de alguna manera desmitifica muchos temas de que no somos una jurisdicción confiable, de que hay incertidumbre jurídica o de que tenemos autoridades que no cumplan con la ley. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claude de la Couture, resaltó que los empresarios ven el vaso medio lleno a pesar de la pandemia y pidió aprovechar la situación para atraer inversión productiva. Colaborar para superar esta crisis combinada y una de las recetas para ello, sin duda, es la atracción de inversión. Inversión productiva que mejore la competitividad interna, inversión que desarrolle la infraestructura necesaria, inversión en transferencia de tecnología, inversión en nuevos desarrollos que nos integren a las cadenas regionales de valor. En momentos en que los capitales revolotean afanosamente buscando refugios seguros y rentables bajo un contexto nuevo de oportunidades, Colombia es una estupenda alternativa. Más aún, con la noticia que despertamos hoy en este foro de que las agencias calificadoras de riesgo Moody's mantuvo estable la noticia crediticia de Colombia. El país se mantiene como un país de grado de inversión por las tres principales calificadoras de riesgo internacional. Colombia asumirá la semana entrante la presidencia pro-témpore de la CAN, la comunidad andina de naciones que nació hace 51 años, como el Pacto Andino y cuyo secretario general, el colombiano Jorge Hernando Pedraza, dijo que esa condición debe servirle al país para fortalecer su capacidad exportadora. Crear unas condiciones que nos permitan fortalecer, como lo dijo el ministro Restrepo, nuestras cadenas regionales de valor, en donde existe una riqueza muy grande para tener una mayor plusvalía y ese valor agregado fortalece nuestras exportaciones y al final crear una política también de fortalecimiento a la agroindustria que nos permita en muy poco tiempo, como lo decía el presidente en ese mensaje a los colombianos, crear de esa dificultad tan grande apelando a la fortaleza de los colombianos, a la fortaleza de los ciudadanos andinos, porque los bolivianos, ecuatorianos y peruanos y los colombianos tenemos esas mismas raíces y esas identidades de fortaleza, de diosincrasia, incluso de grandes virtudes ancestrales para sobreponernos y aprovechar para que esto se convierta en una gran oportunidad para convertirnos en una despensa alimentaria del planeta. Por eso, ministro Restrepo, usted no está invadiendo los fueros del ministro de Agricultura, porque todo esto va a tener que pasar porque se convierte en algo de la bandeja de la mesa de su decisión en la medida en que podamos fortalecernos y tener la oportunidad de que América Latina, y particularmente hablo por lo que a mí compete, la CAN, sea una despensa alimentaria del planeta y podamos tener una fortaleza adicional a la hora de la dimensión económica y crear también unos nuevos ejes de economía donde tengamos nosotros, a través de esto, la posibilidad de cumplir con el mandato para el cual fuimos creados, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que hoy somos, repito, 11 millones de ciudadanos andinos. El representante de la firma ICI Inversiones, Enrique Carrizosa, se mostró preocupado porque de esta pandemia los países pueden salir con el propósito de aumentar el proteccionismo y poner talanqueras a la globalización. Aquí todos tenemos que recordar que en Colombia avanzamos mucho en las últimas dos décadas al integrarnos a la economía regional e internacional y me preocupa que dentro del renovado entusiasmo por el proteccionismo nos devolvamos 30 años. No nos equivoquemos. El proteccionismo no es la vía al desarrollo y coincido con los comentarios del ministro Restrejo al respecto. Los empresarios consideran entonces que Colombia sigue siendo muy atractiva para la inversión extranjera por razones geográficas, políticas y jurídicas, pero admiten que debe haber algunas modificaciones legislativas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.